Conmigo fue el cumple de tu madre, ¿no, Luis? Y el santo, me acordé de ella yo más que la hosta. Me cago en la mar, me iba a la iglesia siempre a cantar aquí como... Bueno, me imagino que me pasaría bien también. Albertito, ¿qué dices? Ya, qué calor. ¿Qué, al final está todo seco ya o no? ¿Está todo seco o qué? Ya. ¿Qué, al final está todo seco? ¿Qué, al final está todo seco? ¿Qué, al final está todo seco?